Madre mía, Willy, la calidad que saca GTA V en PC, ¿eh? Es flipante, chaval Es de otro planeta A otro planeta nos vamos A otro planeta nos estamos yendo tú y yo ahora mismo ¡Ojo! No me la juego, no me la juego más ¡No me la juego más! Aquí hay alguien Una boya, nada Oídalo, compañero Una boya, compañero, nos vamos, no ha pasado nada Vamos a hacer unas cosillas el día de hoy Lo que quiero, sobre todo, es cambiarme el look ya Porque ya está viviendo el veranito, Willy, no me apuntes, por favor ¡Vamos! Se nos tiene que ver con mejor calidad No podemos llevar ropa cualquiera No, efectivamente Madre mía, chaval, en primera persona Esto se ve como un poco lojete Porque pega unos saltos que flipas Por la derecha, por la derecha Atento, me meto por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí Ese es el sitio secreto de Willy Ojo, el sitio secreto de Willy En primera persona me meto, ¿eh? Vamos a cambiar de ropilla que ya viene el calor Y hay que cambiarse ¡Oh! Hay que ir con cuidado con las películas, Willy, con las películas Y hay cuadrilos, ¿eh? Ten cuidado, acelera Es el típico que nos vamos Estamos... Muy bien, tú dispara Que nos estamos introduciendo en la base enemiga Muy bien, Willy, dispara más, más, más No nos han escuchado Yo soy el típico que hace en plan Por aquí, por aquí, compañero Y ahora te pega algún tiro, ¿sabes? El primero que recibo un tiraco Para saber dónde están los enemigos Atento ¡Estamos en los canales! ¡Míralo! Y aquí tenemos su tina de ropa a la izquierda, ¿eh? ¿Lo ves? Al fondo de izquierda ¡Uy! ¡Un ataque de bandas! ¿Verdad? ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos a pegarnos! Los bandidos Y ya os decías tú Que aquí está... ¡Uy! Bueno, salto más lamentable, ¿no? ¡Madre mía, chaval! Miro mal que no lo he visto Porque estoy en primera persona ¿Dónde están los bandidos? ¡Hop! ¿Ese está la bandida? No tiene pinta Aquí están bandaleando, ¿eh? ¡Mata a los enemigos, güey! ¡Ataca a banda! ¡Sigue viva! ¡Hombre! ¡Vaya pipa, eh! ¡A pipa solamente! Solo tenemos la mitad de vida, güey ¿Qué se escucha por aquí? ¡Uh! ¡Son españoles! Bueno, españoles Ahora en español, mejor dicho ¡Lento! Son mexicanos, creo yo, ¿eh? Sí, creo que sí ¡Uy, va, eh! Esta era una chica bandida La que he matado, ¿eh? ¿Sí? Yo no he visto a nadie todavía, mancho ¡Aquí está! ¡Otra chica bandida! ¡No puedo apuntar! ¡Vale, vale! ¡Me la he cargado! ¡Vale, mierda! ¡Ah, ya estamos! ¡Vamos! ¡He salido por una puerta, chaval! Y estaban todos diciendo ¡Vamos, vamos! ¡Que venga, que venga! ¡Estás matado! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡El ataque a banda sigue, ¿eh, Willy! Sí, sí, el ataque a banda sigue ¡Uy, chaval! ¡He salido ya pillando! ¡Wow, wow, wow! ¡Me voy a quitar la primera persona! ¡Pero bastante rápido! ¡Venga, venga! ¡Pille, pillen, pillen, güey! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Atención, que tengo aquí a otro! ¡Ahí está, José Francisco! ¡Vamos! ¡Me lo he cargado también! ¡Wow, wow, wow! ¡Muertos, muertos, muertos! ¡Vamos, ahí están! ¡Loro, como me dispara desde aquí! Sí, está... Es que dispara a través de los... De los setojos Es que es un terreno, macho Es verdad, tío, nos hemos metido en un terreno pandanoso ¡Ahí va la viña, ahí va la piña! Soy yo, pone que hay un cierto número de gente y luego hay más, tío Esa, es así, compañero, es así ¡Me cago en todo, tío! ¿No, compañero? Estoy tirando un poco de piña ¿No te lo he dado a ti, no, compañero? Estoy aquí disparándole las piernas para que no huyan Hay un poco... Hay más gente de la que parece Empiezan a salir aquí donetes, machos, por todos los lados Sí, sí, sí ¡Madre mía, qué matanza! Ojo, ojo, este viene a por más Esta, esta viene a por más ahí Vale, creo que solamente quedan los dos de la derecha, eh No creo que decimos honestos, son tíos con pelo largo, eh Sí, 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 puede ser Intento, saltamos la puerta ¡Oh! ¡Comando! Mira, que el segundo ha saltado me han recibido... Te han recibido bien, eh Te han hecho una buena bienvenida ¿Este está aquí? ¿Este está aquí? ¡Oh, chaval! Yo creo que no quiero hacer la envolvente La envolvente, dice ¡Come mierda, hijueputa! ¡Come mierda! ¡Come mierda! Tú, chicas, a comer mierda ¡Venga, espera aquí! ¡No, que no le doy! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi me mata! ¡Venga, hombre! ¡Dale la vuelta ahí! ¡Esa es! Vale, ¿lo tenemos? ¡Toma! ¡Toma! ¡Buena! 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 ¡Se ha llevado tiempo, eh! ¡Le he zurrado con el mate al último! ¡Este lo remato bien, chaval! ¡A bocajaro uno! Nunca había hecho un ataque a banda, Willy, en realidad, eh Porque... Y nunca con tanta calidad ¡Efectivamente! ¡Nunca con tanta calidad, chaval! ¡Madre mía! ¡A ver, ahora cogemos aquí un coche! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! O sea, tengo que comprar... ¡Uf, chaval! Tenemos ahí la moto, eh ¡Tenemos ahí la moto de agua, eh! ¡Tienda está aquí! ¡Tienda está aquí! ¡Vamos a la tienda! ¡Yo no la veo, eh! ¡No me sale de minimamba! ¡Y a mí, pero sé que está por aquí! ¡Mira, Willy! ¡El coche que has pedido! ¡Pero lo traje esta buena mujer! ¡Muchas gracias, señora! ¡Venga, hasta luego, señora! ¡Venga, adentro! Vale, porque yo coge como nunca en GTA ahora ¡Vamos, porque quiero ponerme una camiseta de tirantes, un bañador y unas chancletas! Yo voy a ir sin zapatos ¡Oh, vale! Me gusta también Es como más natural, es como unos trajeron, ¿sabes? De hecho, voy a ir desnudo ¿Ves desnudo? Venga, unos jazoncillos por lo menos, Willy Que no quiero que me baneen el vídeo Vale ¡Aquí, suficiente! ¡Ey, mira! ¡Quieren comprar! ¡Chaval! ¿Va cerrado? No le esperemos, no le esperemos Está abierto, ¿no? Está abierto, hombre ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Cambiándome a 60 FPS! Todavía no me lo creo Reaparece en cualquier otro sitio Elige suicidarte en medio interacción Vale, pero que no quiero suicidarme, macho ¿Qué...? ¡Zapatilla de deporte no tengo chancletas! ¡Aquí está! ¡Una chancleta blanca! ¡Perfecto! ¡Me he cambiado un poco el aspecto del tío, eh, Willy! Te darás cuenta ¿Te lo has cambiado tú, dices? Me he cambiado un poquito, sí A ver, camisetas Llevo las típicas chanclas que se pusieron de moda que eran de Brasil, ¿te acuerdas? ¡Ah, sí, chaval! Cuando yo era pequeño todo el mundo llevaba chanclas de Brasil, ¿sabes? Sí, 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 sí Eso es de hace mucho, eh, de todas formas Bueno, cuando era muy pequeño Voy a poner la camiseta sin parte de arriba porque están muy, muy, muy tirillas al mío y no le queda muy bien A ver, la camiseta de arriba, especial en la mesa de chaleco ¿Y una camiseta de tirantes? Eh, no ¿Qué debería haber, tío? Creo que había antes No las veo ¡Ojo, que tengo aquí! ¡Madre mía! Llevo la playa En mí El oso Amoroso ¿Quieres venir aquí a oler mi palmera? ¿Cómo? ¡Madre mía, chaval! Yo me tengo que poner un bañador así también Un tatuaje así ¿Dónde están las partes? ¡Aquí, aquí hay partes de arriba, Willy! ¡Aquí hay camisetas de tirantes! No, pero eso es muy lamentable, Fran No, que no, que no Hazme caso Quiero, a ver, camisetas ¡La del mono! ¡La del mono mola que flipas! A ver... no encuentro ninguna que me guste, tío, en realidad Quiero... Quiero una de tirantes y no la encuentro, Willy Como que no, tiene que haber en plan de verano o alguna así ¿Alguna sugerencia? Yo iría sin nada ¡Aquí está! ¡Aquí está! Esta, esta se parece a una que tengo ¡Atento, Willy! Voy a salir, chaval, voy a ser un señor Un señor veraniego, claro Ah, vale A lo mejor sabe, a lo mejor he entrado en una tienda de la edad Vale... He arrancado el coche y se ha caído una señora ¡Se ha caído! Sin más, sí ¡Atento, voy veraniego! ¡Lo tengo todo! A ver, veraniego man ¡Voy para allá! ¡Hasta! ¡Madre mía! ¡Le hacen falta las gafas, tío! ¿Las gafas dónde están? Ya las tengo puestas A ver... Oye, para ir a un vilaniego tendríamos que ir con un descapotable, ¿no? Es verdad Es verdad Hay que estar en todo Esto que estoy aquí usando el mando, tío ¿Hay algún descapotable por aquí? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! A lo mejor la gente no va con un descapotable porque es de noche Lo bonito, Willy Lo más bonito del verano ¿Sabes? Es ir con una avioneta Por el mar O sea, y ver la costa Con la avioneta Con la avioneta Podemos esperar el amanecer Con la avioneta, claro ¡Ojo! Uy, este descapotable No me desagrada tampoco, compañero ¡Aquí! ¡Ojo! El tren por la derecha también, está la mía Vale, vale El tren de calor Esto sí que es un tren, chaval Esto es un muy... Mío Vale, vale, vale Si huele, estos coches te pegarían, la verdad ¡Venga, sube! Madre mía Esto, chaval Yo si hubiera cogido uno de estos Le metería tal caña Tú quedaría hasta... Vamos, que oliese en la burra de esa chamusquina Te lo digo, ¿eh? Acabas con... Había que sacarte del muro con la espátula Como un mosquito Irías cagado tú en el coche, en realidad, ¿eh? Cuidado, cuidado A ver... ¿Cómo se descapotaba? Eh, con el derecho Hay que estar parado y hay que... Hacerlo apretado, creo ¡Mira, mira, 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 compañero! ¡De noche, de noche, de party! ¿Lo has descapotado? Sí, hombre Pero, Willy, por favor, ¿no te das cuenta si lo he descapotado o no? No, el mío no está descapotado ¿En serio, tío? Es que mi personaje dice... Yo prefiero que no, ¿sabe? Está descapotado Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a enviar la avioneta ¡Ojo! A ver si nos abre la puerta Claro, hombre, para ti Espérate, porque me he dado cuenta ¿Eres consciente, Willy, que hay una persona aquí, que Isma McMuffin? Que está en su casa Pues ahí puede seguir, ¿no? O sea, yo veo muy, muy, muy interesante el ir a hacer una visita a esa mujer ¡No, Willy! Perdón, perdón, perdón Es que me ha podido... Me ha podido... Se me ha mirado en plan como diciendo... ¿Qué haces, sabes? Me hago en todo, macho ¿Sabes quién es esa mujer? No, no No, pero podemos ir a una avioneta y recogerle que... Que quede impresionada Sí, hay que impresionarla ¿Dónde vas? Pero... en la avioneta, ¿no? Pero, chaval, yo pillo carrerilla No, si te parece tengo este coche para entrar ahí haciendo el parguelón Esto es para entrar espectacular y dar una vuelta al aire ¿Vuelta? Ahí está Ahí está, para llevar el descapotable Que bien, ¿eh? Como para ir con la manita afuera Si no le ha pasado nada, ¿cómo se nota que lo tengo a todo riesgo? Atento, ¿eh? Está aquí el buzzard, ¿eh? ¿El buzzard? ¿Lo quieres pillar? No, 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 prefiero la avioneta, hazme caso Es que la avioneta es... ¿Cómo decir? Lleva una avioneta, ¿sabes? Y ya eres en plan el maquillaje Claro, claro Porque si llevabas una avioneta y dijeras que llevabas un buzzard Llevabas un poco pargelador, efectivamente Por eso lo decía Entonces, eso le íbamos diciendo que pillamos la avioneta Aquí, 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 aquí está ¡Madre mía, qué avioneta! Aquí la tenemos Aquí la tenemos, no es una avioneta cualquiera Es la avioneta de primera ¡Vamos! Subimos Madre mía Aquí, control Ahí hay otra, ¿eh? ¿Qué te parece esta? ¿Te gusta más esta o la otra? Esta, esta Esta mejor, ¿verdad? Aunque esta es muy lenta, ¿eh? También te lo digo Demasiado, demasiado, compañero Da igual, no sirve No sirve, no sirve Vale, vale Sube, sube Por encima de la noria Sube de la noria, vale Me parece bien Hemos despistado a la poli y todo Deberías de aparcar en la noria No, no, no Ahí te viene muy arriba, compañero Yo aparcaría en la noria, ¿eh? ¿Primera persona? No, no, no Ahí, mira Ahí ya te has venido tú, muy arriba Vale Aparcamos a la noria ¡Pero quiero ir a por esa mujer, tío! Quiero ir a la casa de esa mujer A lo mejor ni lo sabes, ¿sabes? Y es un fracaso, pero... Oye, por ir En realidad Oh, mola de noche esto, ¿eh? Se ve muy bien ¡Mira la luna! ¡La luna! ¡Ojo, que nos pasamos de pasada! ¡Atentos! Pero sigue en su casa, ¿eh? Sí, sí, sí Y es McMuffin Compañero, ¿qué ha ocurrido? No, sí es complicado ¿Eso también es un atacabandas lo que hay ahí? No Yo no A mí no me sale, por lo menos Vamos a la casa de Isa O sea, ya vamos al teléfono y yo Muy atento, ¿eh? Yo creo que va a jugar de nosotros, ¿eh? También te lo digo Yo creo que esta no está ni en el GTA Pues sí, porque si no te echarían, ¿no? Es verdad, es verdad La echan, claro Haciendo algo ahí en su casa Mira la... La mansión Playboy ¡Hay fiesta ahora, hay fiesta! Sí, en... 60 FPS ¿Dónde está? ¿En atrás? Voy para allá, Willy Madre mía Es un campo golf Derecha, derecha, derecha Ahí, ahí, ahí ¡Uh, qué fiestón! ¡Bajamos, bajamos, bajamos! Nos están esperando Nos están esperando, atento Lo siento, pero... Era demasiado pronto para bajar Para bajar yo Vale, bajo ya, bajo ya ¡Ahí estoy! ¡Uh! Casi me da la parte de atrás Vale, yo voy a caer desde arriba, ¿eh, Willy? Vale, ¿dónde vas a caer? Dentro, dentro Hay formas de... Hay formas de... De entrar a una fiesta Y luego está la nuestra ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Eh! Te la llevas... Te la llevas a casa ya ¡Uy! ¡Esta no tiene sujetador, Willy! ¿Y eso? ¡Uy! 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 ¡No tiene sujetador! Estoy muy de... de FPS, ¿no? ¡Primera persona! ¡Uy! ¡No tiene sujetador! ¡No voy a hacer una foto! ¡Ponte al lado, que tengo una foto! ¡Madre mía! ¡Me la voy a guardar! ¡Tócale, tócale el piano! ¡Ponte al lado! ¡Tócale el piano, Willy! ¡Me la tapas, Willy! ¡Me la estás tapando, Willy! ¡Me la estás tapando, Willy! Espérate, ponte al lado mío ¡No puedo, no puedo moverme! Tendría que... Vale, espérate. Así, así, quédate así, quédate así ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí te veo! ¡Oh, oh, Willy! ¡Ahí estamos, Willy! ¡Ahí estamos, Willy! ¡Te voy a poner un filtrillo, ¿vale? ¡Ahí! Es que no se entera, en realidad, macho ¡No, Willy, no! ¡Otra vez, otra vez! ¡No! ¡No! ¡Eh, por pervertidos! ¡Se persigue la policía! ¡A mí no, eh! ¡Persigue la policía por pervertidos, macho! ¡No puede ser que tuviese las cosas a aire! ¡Puedes tocar, pero no grabar! ¡No me lo puedo creer! ¡Es que hay que saber dónde está el límite, compañero! ¡No puede ser verdad! ¡Vámonos a casa! ¡Que nos abre Eevee! ¡Evee no! ¡Evee no! ¿Cómo se llamaba? ¡Tengo aquí mi coche! ¡Vamos, Willy, vamos! ¡Yo voy detrás tuya, eh! ¡Ahora estoy al campo! ¡Vale, está bien saberlo! ¡Está bien saberlo! ¡Me ponía que tengo aquí mi coche! ¡No sé qué coche será! ¡Vale, pues recógeme, recógeme! ¡Vale! ¡De hecho, me sale que es un coche verde, creo! ¡A lo mejor es para robarlo! ¡Recógeme, recógeme! ¡A lo mejor es para robarlo! ¡Esperte, voy a coger otro mejor! ¡A lo mejor estoy flipado! ¿Qué hacía esa tía con las tetas al aire, macho? Todavía estoy flipado ¿Por qué? Bueno, porque no me hacía un playboy ¿Pero no tenías ahí tu coche? ¡No! Es verdad que no era mío Me hacía un coche verde ¡Venga, venga! ¡Róbalo! ¡Delante de dos coches de la poli! ¡Muy buena! ¡Ostras, tío! ¡No, Willy! ¡A mí no me hables, eh! ¡Ya no te conozco! ¡Pero sube, sube! Voy cogiendo este ¡Vale, Willy! ¡Yo tengo una estrella encima! ¡Venga, que estoy aquí! ¡Tranquilo, matadme! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Claro que sí, Willy! 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 ¡Lo mejor que puedes hacer! ¡Ojo, este coche me gusta! Dirás, ¿te gusta? En realidad no, vale Es nada, un poco caca ¡Lo mejor que nada! ¡Vamos! 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 ¡Matadme, matadme, matadme! ¡Me amores! ¡Que te maten y te recojo! ¡Madre mía! ¿El cadáver o a mí? Bueno, a lo que quieras Si te haces ilusión que te lleve el cadáver ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Vamos, compañero! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Acelera ya! ¡Que no te persigue nadie! Ya bueno, pero era para darle emoción ¡Cuidado que no nos choque la policía! ¡Madre mía! Este coche no va ni caga al aire ¡Vale! ¡Vamos a esta mujer, eh! ¡Hay que llamarla! Después de ver lo que hemos visto, en realidad No sé qué esperarme, eh Ya bueno Oye, ¿sabéis que este sitio está en la vida real? ¿El de GTA? Este de aquí, el grande, sí Y tener el piso... En realidad, eso revaloriza mucho las cosas Tener el piso que venden en GTA Tiene que valer un zorrón A lo mejor... Yo creo que si aquí cuesta 400 mil La vida real costará... No sé... Un millón o dos seguro ¡Vamos! Atento, eh! Estamos aquí Vamos a llamar a esta mujer A ver si nos abre Cariño, ya estamos en casa La garage no, Willy La garage no ¿Te llaman? ¿Entonces te dejan? Llamar al apartamento Estoy llamando Estoy llamando, Willy Llamar a Isma McMuffin Esperando el permiso, Willy Sí Venga, a reventar el teléfono y yo ¡Ja, ja, ja! Como nos deja entrar el pardo, tío ¿Qué está haciendo este tío, en realidad, tío? ¿Puede ser un hombre? ¿Ismael? Sí, sí, sí ¿Pero qué hace? No sé Esperando permiso Yo reventaría la casa ¡Ojo! ¡Estoy dentro, Willy! ¡Quiero una caneta! ¡Llama, llama! ¿En serio? ¡Sí, que sí! ¡Corre, entra! ¡Viva! ¡Creo que te va a abrir! ¿No es si estoy dentro o qué está pasando aquí? No sé, está aquí dando vueltas en el garaje Yo creo que me he tirado una yo solo Espérate, bajo, bajo Estoy en su garaje ¿Tiene buenos coches? No lo sé, no me deja pillarlo ¡Ha salido! Creo que ha salido, eh, con una moto ¿En serio? Creo que sí A ver, espera, que salgo ¿Le mato o qué? ¡No, no le mate, no le mate! ¡Que buena gente! ¿Es una tía o un tío? ¡No lo sé! Pero de momento me voy a quedar con su moto ¡Izma! ¡Mátale, mátale! ¡Willy, que se va! ¡Bájate, bájate! Que se quede Isma ahí Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate ¡Izma, Izma, Izma! ¡Ven aquí! ¿Quién es, macho? No lo he olvidado ¡No me quiero subir! ¡No me quiero subir! ¡No me quiero subir! ¡Viva un coche que quepamos todos! ¡Este, este, este! ¡Chu, chu! ¡Quieta, quieta! ¡Este, este, este! ¡Quieta, quieta! ¡Vale! ¡Vamos a cogerle, Willy! ¡Nos lo vamos a llevar a un sitio! ¡Debajo un puente y lo matamos! ¡Sube! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos a hacerle señales! ¡Suba, que suba! ¡Vamos a hacerle señales! ¡Wey, no! ¡No le... ¡No, güey, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, vamos debajo de un puente! ¡Vamos a meterlo! ¿A qué parte? ¡Al metro, al metro, al metro! ¡Al metro, al metro! ¡Vamos al metro! ¡Estoy callado! ¡Madre mía, compañeros! A lo mejor él nos quiere matar a todos aquí ¡Ahí va, ahí va! ¡A navajazos, eh! ¡Hay que sacar a navajazos! ¡Le cuchillamos! ¡Vale, aquí está al metro, eh! Con un palo de gol, con un palo de gol A botella, a botella rota A botella rota, a botella Creo que no lo tengo, eh! No lo sé ¡Esta aquí es, aquí es! ¡Baja! Por si acaso, por si acaso lo vuelvo... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! A ver, a ver, Irma, ¿cómo te lo explico? No la tengo, da igual, yo con el hacha ¡Metele, metele, metele! ¡Willy, dale, dale! ¡Dale, Willy, no tiene salida! ¿Dónde está, tío? ¡Está aquí, Willy! ¡Se escapa, Willy! ¡Apillar, apillar, 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 según se asume! ¡Vamos! ¡Ale el ojo! ¡Uy, Willy, no lo he visto! ¡Me he quedado con el dinero! ¡Hay que repartir! ¡90 pavos! ¡90 pavos! ¡Que viene, Willy, que viene otra vez, eh! ¡Hay otro más, hay otro más! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, Willy! ¡Está muy cabreado! ¡Pole minas! ¡Vale, pule un T4! ¡Si entra, muere! ¡Si entra, muere, eh! ¿Tienes esa entrada? ¡Sí, sí! ¿A ver, a ver, a ver! ¿Ha quedado esta entrada por aquí, o qué? ¡No lo sé, lo lo sé, lo lo sé! ¡No lo sé! ¡A ver si viene, a ver si viene! ¡Creo que está viniendo! ¡No lo sé, pero me da pena, en realidad! ¡A mí también, tío! ¡Se ha portado bien, eh! ¡No deberíamos matarlo! ¡Vamos a confiar en, si es, o sea! ¡Vamos a ir para ello! ¡Vaya, no le voy a meter a eso! ¡Vaya, voy a confiar en él! ¡Vaya, voy a confiar en él! ¡Si nos matan, lo merecemos! ¡Vamos a saludarle, Willy! ¡Que nos mate, si quiere! ¡No nos mata, es buena gente! ¡Madre, es demasiado buena gente, tío! ¡Es muy buena gente, este hombre! ¡Es muy buena gente! ¡Pega un puñetazo para que me mate él! ¡Vale! ¡Está mirando, está mirando! ¡Está diciendo qué está pasando aquí! ¡Está mirando, está disfrutando la pelea, Willy! ¡Pégame, pégame a otro! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Tú, Willy, que nos hace! ¡Willy, huilly! ¡No, tío! ¡Pero se está riendo de nosotros! ¡Pero esto qué es! ¡A ti qué te pasa! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no mata! ¡No, no, 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 vale! Se va, huye Willy, huye Espérate Te voy a explicar como hacemos las cosas aquí en mi pueblo Quiero te comen o... Quiero aquí, quiero aquí A ver Ima, como te lo explico Quiero aquí Ima, quédate Quédate, quédate Es el círculo de la muerte, eh El 8, ahora el 8 Aquí Ima, ven Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Compañero, compañero Me quedamos contigo Willy, me quedamos contigo Que arda, que arda Él también Me cago en toda la vida Ha pillado, ha pillado